No, 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 no... Ahora mismo está pasando por esto, mira. ¿Ves que está todo el rato? Replicación completa. Insuficientes materiales. ¿Qué cuesta hacer esto? Vale. Vale, voy a pillar uno concreto para... ...caso es aquí. Necesitamos uno de estos. Si... Si ves... Algo de cobre y yo no. Es naranjita. ¿Me lo dices? Sí, aquí. ¿Me lo dices? Insufficient materials. Replication complete. ¿Me lo dices? Replication complete. ¿Rexas en este caso? Si, ¿Vale? No. ¿Te he terminado? ¿Ya se en duda? ¿Pero crees que el máximo que voy a pillar son 6? Creo. Si llama una capacitación a los dos lados. Si es una capacitación a los dos lados, es decir que si lo tienes dado cuenta, ¡sí! Ah, pues va a ser a uno. Es verdad que ya tenemos las buenas. Ah, pues va a ser. Ah, pues va a ser. Ah, pues va a ser. Es una torre de poder a través de la transmisión de poder durante una larga distancia. La parte emocionante es que también puede retirar el poder de la grida de poder para encargar la meca. No hay materiales especiales. No hay materiales especiales. Replication complete. Ah, vale, para esto me sirve. Caro. ¿Cómo funciona esto, tío? ¿Por qué anda? ¿Por qué anda? No, no, no. No, no, no. ¡Oh, funciona! Espera, espera, espera. ¿Me estás diciéndose? ¿Qué puede...? Una polla. Que lo puedo pasar por debajo. ¿Qué puedo pasar por debajo de aquí? No hay material insuficientes. No hay material insuficientes. Esto es, esta visualización me interesa, porque todo esto es para el tema defensivo. O sea, luego podes poner esto para ver los rangos. Replicación completa. 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 No tiene que ver el poder. Muy bien. Débora. No tiene la. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy bien de balas, creo. Voy bien de balas, creo. Voy bien de balas, creo. Voy bien de balas.